Esta vez tampoco intentaré evitar el agrio acento de aquellos días en los que no comienza nada y no termina nada, al otro lado de una fría sonrisa de diario. Y acaso, desatendido por la ventana y las paredes, escucharé las aflicciones de la noche. Yo, inverso a lo elegido, habitado por la contradicción y las preguntas, no encuentro posibilidad de que los invitados se retiren. Tal vez porque en el fondo no somos distintos.